La criptozoología se dedica al estudio y búsqueda de animales cuya existencia no ha sido confirmada por la ciencia convencional. Estos animales, conocidos como críptidos, incluyen criaturas legendarias, mitológicas o folclóricas, como el yeti, el bigfoot, el monstruo del lago Ness, el chupacabras y otros seres similares. A pesar de que la criptozoología no es considerada una ciencia legítima debido a su falta de métodos científicos rigurosos y evidencias verificables, ha capturado la imaginación del público y ha influido en la cultura popular. Bienvenidos a un nuevo capítulo de El imaginario oscuro. La palabra criptozoología se deriva del griego y se compone de tres partes. criptos, que significa oculto o escondido, zoo, que significa animal, y logia, que significa estudio o tratado. Los criptozoologos se nutren de una variedad de fuentes para apoyar sus investigaciones y teorías. Muchas culturas tienen historias tradicionales sobre criaturas misteriosas. Los criptozoologos estudian estas narraciones para buscar patrones y posibles avistamientos de criaturas no identificadas. Los relatos de personas que afirman haber visto criaturas extrañas son una fuente crucial. Estos testimonios se analizan para encontrar consistencias y evaluar la credibilidad de los avistamientos. Las pruebas físicas, como fotografías, vídeos, huellas, muestras de pelo, plumas o incluso excrementos, se examinan y cuando es posible se someten a análisis científicos. Las historias transmitidas de generación en generación pueden contener información sobre avistamientos antiguos de criaturas. Los documentos antiguos, como crónicas, libros de viajes y registros históricos, pueden proporcionar referencias a criaturas desconocidas que fueron observadas en el pasado. Los criptozoologos estudian el hábitat y la biología de las regiones donde se reportan avistamientos para determinar si es plausible que una criatura desconocida pueda vivir allí sin haber sido descubierta. Se realizan expediciones y búsquedas en áreas donde se han reportado avistamientos. Los criptozoologos realizan observaciones directas y tratan de recolectar evidencias físicas. Se utiliza tecnología moderna como cámaras-trampa, drones y otros dispositivos para monitorear áreas remotas y difíciles de acceder. La grabación de sonidos extraños en áreas donde se han reportado avistamientos, que luego se comparan con sonidos conocidos de animales para identificar su origen, es otra de las técnicas empleadas por los criptozoologos. A menudo trabajan con expertos en diferentes campos como la biología, la antropología, la zoología y la ecología para analizar evidencias y teorías sobre la posible existencia de estas criaturas. A lo largo de la historia varios criptozoologos han destacado por su dedicación a explorar y documentar estas criaturas en un intento de resolver los misterios que las rodean. Bernard Hewellmans es considerado uno de los padres de la criptozoología moderna. Fue un biólogo y escritor belga que investigó numerosos críptidos alrededor del mundo. Es conocido por su obra El rastro de los animales desconocidos, donde propuso el término criptozoología y discutió extensamente sobre criaturas como el yeti, el bigfoot y el monstruo del lagonés. Ivan Terrans Sanderson fue un naturalista y escritor escocés, conocido por sus investigaciones sobre fenómenos paranormales y criptozoología. Y escribió varios libros sobre animales desconocidos y críptidos, explorando desde el Bigfoot hasta el Thunderbird. Loren Coleman fue un autor y criptozoologo estadounidense reconocido por su extensa investigación sobre críptidos y fenómenos inexplicables. Es conocido por sus libros como Mothman y otros encuentros curiosos, y su trabajo para documentar avistamientos y leyendas de criaturas en todo el mundo. Grover Kranz fue un antropólogo físico y criptozoologo estadounidense conocido por su investigación del Bigfoot. Fue uno de los pocos académicos que tomó en serio el estudio de estas criaturas utilizando métodos científicos para analizar evidencias como huellas y testimonios. Benjamin Radford fue un investigador y escritor conocido por su enfoque escéptico hacia la criptozoología y otros fenómenos paranormales. Ha escrito extensamente sobre el Bigfoot, el chupacabras y otros críptidos, proporcionando análisis críticos de las evidencias presentadas. El equipo A de la criptozoología es un equipo de criptozoologos que incluye nombres como Richard Freeman, Adam Davis y Rob Freeman, quienes han llevado a cabo numerosas expediciones en busca de críptidos alrededor del mundo, desde el Yeti en el Himalaya hasta el Orange Pendek en Sumatra. La criptozoología ha estudiado una amplia gama de críptidos, algunos de los cuales han capturado la imaginación popular y se ha convertido en figuras icónicas de leyendas y mitos en todo el mundo. El Bigfoot, también conocido como Sasquatch, es una de las criaturas más enigmáticas y fascinantes del campo de la criptozoología. Descrito generalmente como una figura grande y peluda, similar a un simio, su altura puede variar entre 2 y 3 metros. Su cuerpo es robusto y está cubierto por un denso pelaje que oscila entre el negro, marrón oscuro y rojizo. A diferencia de los simios, su rostro tiene características más humanas, con una frente prominente, ojos pequeños y oscuros y una mandíbula fuerte. Los avistamientos de Bigfoot son más comunes en las vastas regiones boscosas y montañas del noroeste de Estados Unidos y Canadá. Estados como Washington, Oregon y California, junto con la provincia canadiense de Columbia Británica, son considerados puntos calientes para estos encuentros. A lo largo de los años se han encontrado huellas enormes, de hasta 60 centímetros de largo, que presentan una forma humana pero de mayor tamaño y profundidad, añadiendo credibilidad a la existencia de este ser. Fotografías y vídeos que supuestamente muestran a Bigfoot han surgido en varias ocasiones, aunque la mayoría son borrosos o de mala calidad. El más famoso de estos es el Patterson Gilning Film, de 1967, que capturó una figura parecida a un simio caminando por un área boscosa de California, convirtiéndose en una pieza central en el debate sobre la existencia de Bigfoot. Miles de personas han reportado encuentros con esta criatura describiendo una variedad de comportamientos que van desde avistamientos a distancia hasta encuentros más cercanos y personales. Las raíces de la leyenda de Bigfoot se remontan a culturas indígenas de América del Norte, donde las historias de una criatura grande y peluda han existido durante siglos. El nombre Sasquatch proviene de la palabra Sasquatch de la lengua Halkomelem, hablada por algunas tribus indígenas de la región de Colombia Británica. Estas narraciones tradicionales han sido transmitidas de generación en generación, consolidando la figura del Sasquatch en la cultura popular. A lo largo del tiempo, Bigfoot se ha convertido en un símbolo de misterio y aventura, atrayendo a entusiastas y criptozoologos que se embarcan en expediciones en busca de pruebas definitivas. Aunque la existencia de Bigfoot sigue sin confirmarse científicamente, la persistencia de avistamientos y testimonios mantiene viva la fascinación y la especulación sobre esta legendaria criatura. El monstruo del lago Ness, Nessie. El monstruo del lago Ness, conocido cariñosamente como Nessie, es una de las criaturas más famosas y enigmáticas en el mundo de la criptozoología. Ubicado en las profundidades del lago Ness, un vasto y oscuro cuerpo de agua en las sierras altas de Escocia, Nessie ha capturado la imaginación del público durante casi un siglo. Descrito frecuentemente como un animal grande, con un cuello largo y cuerpo serpentiforme, Nessie es a menudo comparado con un plesiosaurio, un reptil marino prehistórico que se cree extinto desde hace millones de años. Los avistamientos de Nessie comenzaron a ganar atención mundial en 1933 cuando se reportó una serie de encuentros cerca de la carretera recientemente construida que bordeaba el lago. La leyenda se consolidó cuando en 1934 se publicó la famosa fotografía del cirujano, una imagen que supuestamente mostraba la cabeza y el cuello de una criatura emergiendo del agua. Aunque más tarde se reveló que esta fotografía era un engaño, continuaron los relatos y avistamientos de testigos oculares. El lago Ness, con sus más de 36 kilómetros de largo y una profundidad máxima de alrededor de 230 metros, ofrece muchas áreas inexploradas donde una criatura grande podría teóricamente esconderse. Las aguas oscuras y turbias del lago combinadas con su vasto tamaño han contribuido a la persistencia de la leyenda. A lo largo de los años se han realizado múltiples investigaciones científicas y expediciones para encontrar pruebas concluyentes de la existencia de Nessie. En la década de 1970 un equipo de investigación utilizó sonar para explorar las profundidades del lago, detectando objetos grandes y móviles que no pudieron ser identificados. Más recientemente, en 2018, un proyecto de ADN ambiental analizó el agua del lago para identificar el material genético presente buscando cualquier rastro de especies desconocidas. Aunque no se encontró evidencia definitiva de Nessie, el estudio reveló la presencia de anguilas europeas, lo que ha llevado a algunos a especular que los avistamientos podrían ser anguilas de gran tamaño. La leyenda de Nessie tiene profundas raíces en la cultura escocesa. Historias de criaturas acuáticas en el lago se remontan a tiempos antiguos, como el primer relato registrado en el siglo VI cuando San Columba supuestamente tuvo un encuentro con un monstruo acuático en el río Ness. Hoy en día el monstruo del lago Ness sigue siendo un símbolo de misterio y atracción turística, atrayendo a miles de visitantes al año que esperan vislumbrar a la esquiva criatura. La fascinación y el escepticismo alrededor de Nessie continúan, alimentando tanto la curiosidad popular como la investigación científica en uno de los lagos más famosos del mundo. El chupacabras. El chupacabras es una de las criaturas más misteriosas y aterradoras del folclore contemporáneo, conocido por su supuesta habilidad para atacar a los animales domésticos y drenarles la sangre. Esta criatura ha sido descrita de diversas maneras, pero comúnmente se la representa como un ser de tamaño pequeño o mediano, con grandes ojos, colmillos afilados y espinas dorsales prominentes que recorren su espalda. Algunos relatos lo describen con una apariencia reptiliana, mientras que otros lo asemejan más a un perro salvaje. El mito del chupacabras se originó en Puerto Rico en la década de 1990, cuando se reportaron una serie de ataques inexplicables a ganado, principalmente cabras, que fueron encontradas muertas con perforaciones en el cuello aparentemente desangradas. Estos incidentes generaron pánico y curiosidad, y el término chupacabras fue rápidamente adoptado por la prensa y el público. A medida que los relatos se propagaron, surgieron avistamientos y ataques similares en otros países de América Latina, así como en los Estados Unidos. En México, Brasil y el sur de Estados Unidos se reportaron incidentes similares, todos con descripciones consistentes de una criatura que atacaba al ganado y otros animales domésticos de manera similar. A lo largo de los años han surgido diversas teorías sobre la identidad del chupacabras. Algunos sugieren que podría ser un experimento genético fallido, una criatura extraterrestre o incluso un ser sobrenatural. Sin embargo, los científicos y estéticos argumentan que los ataques atribuidos al chupacabras pueden ser explicados por ataques de animales conocidos como perros salvajes, coyotes u otros depredadores. En algunos casos, los cuerpos de los animales presuntamente atacados por el chupacabras mostraban signos de descomposición que podrían explicar la aparente falta de sangre. Se ha llegado incluso a capturar criaturas que se creía podrían ser el chupacabras, pero que finalmente han resultado ser perros o coyotes con sarna, una enfermedad que puede hacer que pierdan el pelo y adquieran una apariencia extraña y aterradora. Pero a pesar de estas explicaciones racionales, el mito del chupacabras persiste y continúa alimentando la imaginación de muchas personas. El chupacabras ha convertido en una figura prominente en la cultura popular apareciendo en programas de televisión, películas y literatura. Aunque no existe una evidencia científica que respalde la existencia del chupacabras, la criatura sigue siendo un símbolo de misterio y terror, especialmente en las comunidades rurales de América Latina y el sur de Estados Unidos. La mezcla de folclore, testimonios de testigos y el impacto mediático, han cimentado al chupacabras como una de las leyendas más perdurables y fascinantes del mundo moderno. El abominable hombre de las nieves, el yeti. El yeti, también conocido como el abominable hombre de las nieves, es una de las figuras más enigmáticas y legendarias del Himalaya. Este misterioso ser ha capturado la imaginación de exploradores montañistas y criptozoológicos, durante siglos. Descrito como una criatura grande, robusta y peluda, el yeti es frecuentemente asociado con el entorno nevado y hostil de las montañas más altas del mundo. Las descripciones del yeti varían, pero comúnmente se le representa con una altura entre 2 y 3 metros, cubierto de un denso pelaje blanco o marrón que le permite camuflarse en su entorno nevado. Se dice que posee una fuerza tremenda y una apariencia similar a la de un simio, aunque algunos relatos sugieren rasgos más humanos. Los avistamientos del yeti son raros y a menudo fugaces, lo que añade un aura de misterio. El origen de la leyenda del yeti se encuentra en las tradiciones y mitologías de las culturas tibetanas y serpas. Estas comunidades han hablado de una criatura grande y poderosa que habita a las alturas del Himalaya mucho antes de que los exploradores occidentales llegaran a la región. En tibetano el nombre yeti proviene de jeté, que significa esa cosa, o hombre de la roca. El interés occidental por el yeti se disparó en el siglo XX, especialmente después de que los montañistas empezaran a reportar huellas grandes y extrañas en la nieve durante sus expediciones. En 1951, el explorador británico Erie Shipton fotografió una serie de huellas en el glaciar Mendlung en el monte Everest, que parecían pertenecer a una criatura bípeda de gran tamaño. Estas imágenes avivaron el interés y la especulación sobre la existencia del yeti. A lo largo de las décadas se han organizado numerosas expediciones para encontrar pruebas concluyentes de la existencia del yeti. Aunque algunas de estas expediciones han reportado avistamientos y se han encontrado huellas que parecen inusuales, ninguna ha proporcionado evidencia definitiva. En algunos casos se han encontrado restos de pelo y otros materiales biológicos que tras ser analizados resultaron pertenecen a animales conocidos como osos o cabras. La ciencia sigue siendo escéptica respecto a la existencia del yeti. Muchos científicos sugieren que los avistamientos y las huellas atribuidas al yeti podrían ser el resultado de confusiones con animales locales como los osos del Himalaya, que pueden caminar sobre dos patas y dejar huellas similares a las humanas en ciertas condiciones de nieve. A pesar de la falta de pruebas concluyentes, el yeti sigue siendo una figura fascinante y perdurable en la cultura popular y el folclore. Ha aparecido en innumerables libros, películas y programas de televisión, perpetuando la imagen de una criatura misteriosa que acecha en las sombras de las montañas más altas del mundo. La leyenda del yeti continúa atrayendo a aventureros y curiosos, todos esperando ser los primeros en descubrir la verdad detrás del abominable Hombre de las Nieves. El Hombre Polilla, Mothman El Hombre Polilla, conocido en inglés como Mothman, es una de las figuras más enigmáticas y aterradoras del folclore estadounidense. Esta misteriosa criatura es descrita como un ser de gran tamaño con ojos brillantes y alas similares a las de una polilla, lo que le ha dado su nombre. Su aparición en Point Pleasant, West Virginia, en la década de 1960 ha generado un sinfín de especulaciones y teorías. Desde un ser sobrenatural hasta un extraterrestre o un críptido aún no identificado. La leyenda del Hombre Polilla comenzó en noviembre de 1966, cuando dos parejas informaron haber visto una criatura con los ojos rojos y alas grandes mientras conducían cerca de una antigua planta de municiones. Este avistamiento inicial fue seguido por numerosos informes similares en los meses siguientes, describiendo una criatura que podía volar a altas velocidades y emitía un chillido agudo. Los testigos a menudo reportaban una sensación de miedo y angustia intensa al verla. El caso más famoso relacionado con el Hombre Polilla es el colapso del Puente de Plata, Silver Bridge, en Point Pleasant, el 15 de diciembre de 1967, que resultó en la muerte de 46 personas. Muchos creen que la aparición del Hombre Polilla fue una advertencia o un presagio de este desastre. Este trágico evento consolidó la leyenda y la conexión entre el Hombre Polilla y el colapso del puente sigue siendo un tema de debate y especulación. Las descripciones del Hombre Polilla varían, pero consistentemente incluyen ojos rojos brillantes y un tamaño que oscila entre 1,8 y 2,1 metros, con una envergadura de alas que se extiende hasta 3 metros. A pesar de su apariencia amenazante, no se han reportado ataques directos a personas. La mayoría de los avistamientos describen a la criatura simplemente observando a los testigos antes de desaparecer en la oscuridad. Numerosas teorías intentan explicar el fenómeno del Hombre Polilla. Algunos sugieren que podría ser una especie desconocida de ave o murciélago gigante, mientras que otros lo ven como un ser extraterrestre o interdimensional. Algunos escépticos argumentan que los avistamientos pueden ser el resultado de confusiones con aves grandes, como búhos, especialmente el búho cornudo, que tiene ojos rojos reflectantes y puede aparecer intimidante en ciertas condiciones de luz. La historia del Hombre Polilla fue popularizada por el libro de John Keel, Las profecías del Mothman, publicado en 1975 y posteriormente adaptado en una película del mismo nombre en 2002. Tanto el libro como la película exploraron la posibilidad de que el Hombre Polilla sea una entidad sobrenatural que aparece antes de desastres importantes, actuando como un presagio o advertencia. Hoy en día Point Pleasant celebra anualmente el Festival del Hombre Polilla, atrayendo a miles de entusiastas y curiosos que se reúnen para discutir y celebrar esta fascinante leyenda. Aunque la existencia del Hombre Polilla no ha sido confirmada científicamente, su impacto cultural es indudable, manteniéndose como una de las criaturas más intrigantes y discutidas en el ámbito de lo paranormal y lo inexplicado. La leyenda del Hombre Polilla continúa inspirando a investigadores, escritores y cineastas, perpetuando el misterio y el temor que rodea a esta enigmática figura. EL DEMONIO DE JERSEY EL DEMONIO DE JERSEY es una de las criaturas más enigmáticas y aterradoras del folclore estadounidense, especialmente en la región de Pine Barrens en Nueva Jersey. Esta misteriosa entidad ha sido descrita de diversas maneras pero comúnmente se la representa como una criatura bípeda con alas de murciélago, cabeza de caballo o cabra, ojos rojos brillantes, garras afiladas y una cola bifurcada. El demonio de Jersey ha sido una figura central en las leyendas locales durante más de 250 años, sembrando miedo y fascinación en igual medida. La leyenda del demonio de Jersey se remonta al siglo XVIII. Según la historia más conocida, una mujer llamada Madre Leach, que vivía en Pine Barrens, dio a luz a su décimo tercer hijo en 1735. Agobiada por la pobreza y la carga de una familia numerosa, se dice que exclamó que sea el diablo durante el parto. La leyenda cuenta que el niño nació normal pero rápidamente se transformó en una criatura monstruosa con alas, garras y una cola bifurcada, y que luego voló por la chimenea y desapareció en el bosque. A lo largo de los siglos ha habido numerosos avistamientos y encuentros con el demonio de Jersey. En 1909, una serie de avistamientos en todo el estado de Nueva Jersey y el área circundante causaron una gran histeria colectiva. Se reportaron huellas extrañas, ataques a animales domésticos y encuentros directos con la criatura, llevando a cierres de escuelas y fábricas por temor a ataques del demonio. Los periódicos locales y nacionales se hicieron eco de estos informes, consolidando más aún la leyenda. Las descripciones del demonio de Jersey varían, pero muchos testigos coinciden en ciertos rasgos. Ojos rojos brillantes que parecen penetrar la oscuridad, un chillido agudo y escalofriante que puede escucharse en la noche, y una habilidad para volar a grandes velocidades. A pesar de los numerosos relatos, no se ha encontrado evidencia física concluyente de la existencia del demonio de Jersey. Existen diversas teorías sobre el origen y la naturaleza del demonio de Jersey. Algunos sugieren que es un críptido, una criatura no descubierta por la ciencia. Otros lo ven como una entidad sobrenatural o un demonio, especialmente dado su origen en una maldición. Los escépticos por su parte argumentan que muchos de los avistamientos pueden ser explicados por confusiones con animales comunes, como los búhos o ciervos, o por la histeria colectiva y la sugestión. El demonio de Jersey ha dejado una marca indeleble en la cultura popular. Ha aparecido en libros, programas de televisión y películas, y es el tema de numerosas investigaciones y expediciones de cazadores de monstruos. La región de Pine Barrens, con sus densos bosques y vastas áreas inexploradas, añade un aura de misterio y peligro que refuerza la leyenda. Hoy en día, el demonio de Jersey es un símbolo icónico del folclore de Nueva Jersey y un atractivo para los entusiastas de lo paranormal y lo desconocido. A pesar de la falta de pruebas concluyentes, la fascinación por esta criatura persiste, alimentada por relatos antiguos y modernos. La leyenda del demonio de Jersey continúa siendo una historia cautivadora de misterio, miedo y lo inexplicable, que resuena tanto en la imaginación popular como en las tradiciones locales. El Kraken El Kraken es una de las criaturas marinas más legendarias y aterradoras del folclore náutico, conocido por su inmenso tamaño y su capacidad para destruir barcos enteros. Este monstruo marino ha sido descrito a lo largo de los siglos en diversas culturas, pero es particularmente famoso en la mitología nórdica y en las leyendas marineras europeas. El Kraken es comúnmente representado como un gigantesco calamar o pulpo, con tentáculos enormes que pueden alcanzar la longitud de un buque, ojos penetrantes y una boca capaz de devorar marineros y embarcaciones enteras. La leyenda del Kraken se originó en las aguas frías y profundas del Atlántico Norte, especialmente alrededor de Noruega, Islandia y Groenlandia. Los antiguos marineros escandinavos narraban historias de esta monstruosa criatura que acechaba bajo las olas, emergiendo repentinamente para atacar a los barcos que se aventuraban en su territorio. Estos relatos se transmitieron de generación en generación, creciendo en detalles y terror con cada narración. El Kraken fue mencionado por primera vez en textos escritos en el siglo XVIII. El naturalista sueco Karl Linaus, conocido como el padre de la taxonomía moderna, incluso incluyó al Kraken en su primera edición de Sistema Natural en 1735, clasificándolo como un cefalópodo. Más tarde, escritores como Erik Pontopidan, un obispo noruego, describieron al Kraken en su obra Historia Naturalis Norvegiae, consolidando su reputación como una criatura real en la mente de los lectores de la época. Las descripciones del Kraken varían, pero todas coinciden en su inmenso tamaño y su capacidad para causar destrucción masiva. Algunos relatos lo describen como un ser tan grande que podría ser confundido con una isla cuando estaba en reposo. Sus tentáculos, según las leyendas, eran capaces de envolver y aplastar los cascos de los barcos, arrastrándolos al fondo del océano. Además de su fuerza física, se decía que el Kraken podía crear remolinos gigantes al sumergirse, tragando todo a su alrededor. Con el tiempo, los avances de la ciencia y la exploración marina comenzaron a desmitificar al Kraken. Los científicos descubrieron y documentaron la existencia de calamares gigantes, criaturas reales que podían alcanzar longitudes impresionantes y que probablemente dieron origen a las leyendas del Kraken. Estos calamares gigantes, conocidos como Arquiteutis, habitan las profundidades del océano y son raramente vistos por los humanos, lo que contribuye a su aura de misterio. A pesar de las explicaciones científicas, el Kraken ha mantenido su lugar en la cultura popular y la imaginación colectiva. Ha sido representado en innumerables obras de ficción desde la literatura clásica hasta las películas modernas, como la saga Piratas del Caribe. En estas historias, el Kraken sigue siendo una fuerza temible y casi imparable, un símbolo del poder y el misterio del océano. Hoy en día, el Kraken es un icono de la mitología marina y un recordatorio de las vastas y en gran parte inexploradas profundidades del océano. Aunque la ciencia ha explicado muchas de las historias que rodean a esta criatura, la leyenda del Kraken continúa fascinando y aterrorizando a las personas, evocando imágenes de monstruos gigantes que acechan en las oscuras profundidades del mar esperando el momento adecuado para emerger y reclamar su dominio sobre las aguas. El Thunderbird El Thunderbird es una criatura legendaria que ocupa un lugar destacado en el folclore de varias culturas indígenas de América del Norte, especialmente entre las tribus nativas americanas del oeste de los Estados Unidos y Canadá. Descrito como una ave gigantesca con plumaje resplandeciente y poderosos truenos en sus alas, el Thunderbird es venerado como un espíritu poderoso y una figura divina que controla el clima y las fuerzas naturales. La imagen del Thunderbird varía según la tradición de cada tribu, pero comúnmente se le representa como una ave rapaz con una envergadura que puede alcanzar hasta varias docenas de pies. Sus plumas brillan con colores intensos y sus ojos emiten destellos eléctricos, reflejando su conexión con el trueno y los relámpagos. La figura del Thunderbird también está asociada con la lluvia y la fertilidad de la tierra, siendo considerado un símbolo de fuerza, poder y protección espiritual. Las leyendas del Thunderbird son parte integral de la tradición oral de muchas tribus nativas americanas. Se cree que esta criatura puede transformarse entre la forma de un ave gigante y la de un espíritu celestial, apareciendo en momentos clave para impartir sabiduría, protección o castigo. En algunas historias el Thunderbird se enfrenta a otros seres mitológicos o animales poderosos, demostrando su fuerza y dominio sobre los elementos naturales. Los avistamientos del Thunderbird han sido reportados a lo largo de la historia de América del Norte, alimentando aún más su estatus como una figura legendaria. Estos avistamientos describen a criaturas con una envergadura inusualmente grande y características que coinciden con las descripciones del Thunderbird en las tradiciones nativas. Sin embargo, muchos de estos avistamientos pueden ser atribuidos a aves migratorias raras o malas interpretaciones debido a la distancia y las condiciones atmosféricas. A pesar de la falta de evidencia científica concluyente, el Thunderbird sigue siendo un símbolo poderoso de la cultura y la espiritualidad indígena en América del Norte. Su imagen ha sido adoptada en el arte, la literatura y la iconografía contemporánea, reflejando su influencia perdurable en la identidad y las tradiciones de las tribus nativas. Además, el Thunderbird continúa inspirando respeto y admiración como una representación de la conexión entre los seres humanos y la naturaleza, así como la capacidad de la mitología para capturar la esencia de los fenómenos naturales inexplicables. El hombre lagarto de Escape or Swamp El hombre lagarto de Escape or Swamp, también conocido como Lizard Man, es una criatura misteriosa y aterradora que ha intrigado a los habitantes de Lee County, Carolina del Sur, desde principios de la década de 1980. Descrito como un ser humanoide reptiliano con ojos brillantes, garras afiladas y una piel escamosa, el hombre lagarto se convirtió rápidamente en una figura central en el folclore local y en las historias de encuentros inexplicables. La primera aparición documentada del hombre lagarto ocurrió en 1988, cuando Christopher Davis, un joven de 17 años, afirmó que su auto fue atacado por una criatura que emergió de Escape or Swamp mientras cambiaba una rueda cerca de la carretera. Davis describió al hombre lagarto como un ser alto, cubierto de escamas verdes, con tres dedos en cada mano y pies. Según su relato, la criatura intentó arrancar la puerta del automóvil antes de que él pudiera escapar. Después del incidente de Davis se reportaron numerosos avistamientos y encuentros con el hombre lagarto en y alrededor de Escape or Swamp. Los testigos describían a la criatura acechando en los pantanos, observando a los transeúntes desde las sombras o cruzando rápidamente la carretera. Algunos incluso afirmaban haber encontrado huellas grandes y distintivas en el barro que parecían coincidir con las descripciones del hombre lagarto. Las teorías sobre la naturaleza del hombre lagarto son diversas. Algunas creen que podría ser una especie desconocida de reptil adaptada al entorno pantanoso de Carolina del Sur. Otras sugieren que podría ser un sobreviviente prehistórico como un dinosaurio o incluso una criatura interdimensional que ocasionalmente cruza a nuestro mundo. Sin embargo, muchos investigadores y escépticos sugieren que los avistamientos podrían ser el resultado de malas interpretaciones de encuentros con animales como osos, puercoespines o incluso personas vestidas con disfraces. A pesar de las explicaciones alternativas, el mito del hombre lagarto de Escape or Swamp persiste en la cultura popular. Ha sido objeto de libros, documentales y películas capturando la imaginación de entusiastas de lo paranormal y buscadores de la criptozoología por igual. El área alrededor de Escape or Swamp ha visto un aumento en el turismo relacionado con el hombre lagarto, con visitantes esperando capturar una imagen de esta enigmática criatura. El hombre lagarto de Escape or Swamp se ha convertido en un símbolo de la intriga y el misterio en Carolina del Sur, recordando a las comunidades locales y a los visitantes la capacidad de la naturaleza para ocultar secretos no descubiertos. Aunque la ciencia no ha podido verificar la existencia del hombre lagarto, su legado continúa provocando debates y alimentando la curiosidad sobre lo que realmente podría estar escondido en los rincones más oscuros y remotos de nuestro mundo. El Mapinguari. Según la leyenda de la Amazonia, el Mapinguari es una criatura grande y peluda con un olor horrible y una boca en su estómago. Algunos creen que podría ser un perezoso gigante superviviente. El hombre búho de Cormoalles, Oulman. Reportado en Cormoalles, Inglaterra, desde la década de 1970, el hombre búho se describe como una figura humanoide con características de búho, incluyendo grandes ojos y alas. Los avistamientos han sido ocasionales pero persistentes. El Ningen. Este críptido japonés se describe como una criatura humanoide acuática que habita en las aguas antárticas. Se dice que mide entre 20 y 30 metros de largo, con extremidades y una apariencia similar a la de un humano. El monstruo del lago Champlain, Champ. Similar al monstruo del lago Neés, Champ es una criatura que se dice habita en el lago Champlain, que bordea Nueva York y Vermont en los Estados Unidos y Quebec en Canadá. Ha habido numerosos avistamientos y fotos borrosas de esta supuesta criatura. El Basilisco de Gales. Una criatura legendaria de la mitología europea descrita como un lagarto gigante o una serpiente con la capacidad de matar con una mirada. Aunque es más una figura de leyenda, ha capturado la imaginación de los criptozoologos. El Dobhar Chu. También conocido como el hombre perro de agua, este críptido irlandés se describe como una criatura parecida a una nutría gigante con características de perro. Los informes de avistamientos datan de varios siglos atrás. El Talcedwurm. Reportado en los Alpes europeos, este críptido se describe como un reptil similar a un gusano, con patas delanteras y ha sido parte del folclore de la región durante siglos. El Orang Pendek. Reportado en la isla de Sumatra, Indonesia, se describe como un prímate bípido pequeño similar a un humano en tamaño, pero con características y miescas. Ha habido numerosos avistamientos pero no hay pruebas concluyentes. El Kappa. Un críptido de la mitología japonesa, el Kappa se describe como una criatura acuática con forma de tortuga y humanoide. Es conocido por ser travieso y a veces peligroso según las leyendas. El Demonio de Dover. Reportado en 1977 en Dover, Massachusetts, Estados Unidos, el Demonio de Dover se describe como una criatura pequeña con cabeza grande y ojos brillantes. Los avistamientos fueron breves pero han sido objeto de considerable especulación. El Enano Rojo de Detroit. También conocido como Nine Road. Es una criatura similar a un duende que se dice aparece antes de desastres y eventos trágicos en Detroit, Michigan. Ha sido parte del folclore local durante más de un siglo. El Ajol. Este críptido de Indonesia se describe como un murciélago gigante con una envergadura de hasta tres metros. Ha sido reportado en las selvas de Java y otras islas. El Barmanou. Reportado en las regiones montañosas de Pakistán y Afganistán, el Barmanou se describe como un homínido similar al Yeti o el Bigfoot. Los informes de su existencia provienen de pastores y aldeanos locales. El Hombre Morsa. Un críptido reportado en las costas del Atlántico Norte descrito como una criatura mitad humana mitad morsa. Los avistamientos son raros y provienen principalmente de pescadores y marineros. Aunque la mayoría de los críptidos siguen siendo parte del folclore y la especulación, hay algunos casos en los que criaturas que inicialmente se consideraron míticas y dudosas han sido descubiertas y confirmadas por la ciencia. El Okapi. El Okapi es un mamífero que vive en los bosques de la República Democrática del Congo. Aunque es pariente de la jirafa, se asemeja a un cruce entre una jirafa y una cebra debido a sus rayas en las patas. Los rumores sobre su existencia circularon durante muchos años antes de que fuera oficialmente descubierto por científicos occidentales en 1901. El Celacanto. El Celacanto es un pez que se creía extinto desde hacía unos 65 millones de años, hasta que una especie en vivo fue descubierto en 1938 cerca de las costas de Sudáfrica. Este hallazgo fue sorprendente y demostró que la especie había sobrevivido prácticamente sin cambios durante millones de años. El calamar gigante. Los marineros y pescadores han contado historias de enormes calamares durante siglos. Sin embargo, no fue hasta el siglo XIX que se encontraron evidencias tangibles de su existencia. El calamar gigante, Arquiteutis Tux, fue finalmente fotografiado vivo en su hábitat natural en 2004, confirmando las leyendas marinas. El dragón de Komodo. Aunque los nativos de las islas indonesias de Komodo y otras áreas cercanas conocían bien a estos enormes lagartos, los occidentales no los descubrieron hasta 1910. El dragón de Komodo, Varanus komodiensis, es el lagarto más grande del mundo y puede llegar a medir hasta 3 metros de largo. El panda gigante. El panda gigante era conocido por los habitantes de China desde hacía milenios, pero para los científicos occidentales su existencia era considerada dudosa hasta su redescubrimiento en 1869 por el misionero francés Armand David. El taquín. El taquín, Budorkas taxicolor, es un raro ungulado que habita en el Himalaya y algunas partes de China y Myanmar. Aunque fue conocido localmente, no fue reconocido por la ciencia occidental hasta finales del siglo XIX. El rinoceronte de Java. Este rinoceronte era conocido por los lugareños de las áreas de Indonesia y Vietnam, pero para la ciencia occidental su existencia fue confirmada en el siglo XIX. Actualmente es una de las especies de rinoceronte más amenazadas. El saola. También conocido como el unicornio asiático, el saola pseudorix netigensis fue descubierto en las montañas de Vietnam y Laos en 1992. Este raro bovino fue conocido por las tribus locales, pero su existencia no fue confirmada hasta el hallazgo de restos en los 90. El tiburón de boca ancha. Este gran tiburón de aguas profundas fue descubierto por primera vez en 1976. Antes de eso no había evidencia de su existencia y su hallazgo fue una sorpresa para los científicos marinos. El antílope enano de Bukhuang. Descubierto en Vietnam en 1992, este pequeño antílope, Tragulus versicolor, era conocido por los habitantes locales, pero su existencia no fue confirmada por los científicos hasta que se encontraron ejemplares vivos. La jirafa del cordofán. Una subespecie de jirafa que habita en algunas partes de África Central. Aunque no es tan diferente de otras jirafas, como para ser considerada un críptido en el sentido tradicional, su reconocimiento como subespecie distinta fue relativamente reciente. El ratón de las rocas de Malasia. Este roedor, Laonastes aenigmamus, fue descubierto en Laos en 2005. Se cría extinto durante millones de años y sólo se conocía por fósiles, hasta que se descubrieron ejemplares vivos, lo que lo convierte en un fósil viviente. El pájaro carpintero imperial. Aunque aún no se ha confirmado completamente su redescubrimiento, hubo avistamientos de este pájaro considerado extinto en la década de 2000 en los Estados Unidos, lo que da esperanza de que aún exista. El gorila de montaña. Aunque los gorilas eran conocidos por los africanos locales, no fueron reconocidos por la ciencia occidental hasta 1902, cuando el gorila de montaña, gorila beringéi beringéi, fue descrito formalmente. El bongo. Este antílope africano, específicamente el bongo de montaña, Tregelafus, Eurycerus y Saci, fue conocido por las comunidades locales durante mucho tiempo antes de ser descubierto por los científicos occidentales a finales del siglo XIX. El Kipungi. Este primate fue descubierto en 2003 en las montañas del sur de Tanzania. Aunque conocido por las poblaciones locales, fue descrito científicamente como una nueva especie, Rungecebus kipungi, sólo recientemente. El delfín del río Amazonas, Boto. Conocido por las leyendas amazónicas, el delfín rosado del Amazonas, Innia geofrensis, fue reconocido por la ciencia en el siglo XIX. Es una de las pocas especies de delfines de río existentes. La tarántula goliath. Esta gigantesca tarántula, Tarafosa blondi, conocida por los habitantes de la selva amazónica, fue descrita científicamente en el siglo XIX. Alcanza tamaños impresionantes y es una de las arañas más grandes del mundo. El civeta de Hoss. Esta civeta, Diplogale josei, fue conocida por las comunidades locales en Borneo, pero no fue descrita por la ciencia hasta principios del siglo XX. Es un carnívoro pequeño y raro. El monito del monte. Este pequeño marsupial de Sudamérica, Dromythiops gliroides, fue redescubierto en la década de 1950 después de haber sido considerado extinto. Es un fósil viviente, único representante de su orden. El veranus vitatawa. Descubierto en Filipinas en 2009, este gran lagarto arboreo era conocido por las comunidades indígenas, pero desconocido para la ciencia occidental hasta su reciente descripción. El sapo esmeralda de Patagonia. Este raro sapo, Rhinoderma darwini, conocido por los habitantes locales de Chile y Argentina, fue redescubierto por los científicos en el siglo XX después de haber sido considerado extinto. El pez coelacant. Aunque similar al ceracanto previamente mencionado, otra especie, el Latimeria menadoensis, fue descubierta en 1997 en Indonesia, confirmando la diversidad de estos fósiles vivientes. Estos ejemplos muestran que, aunque la criptozoología a menudo se asocia con lo misterioso y lo especulativo, hay casos en los que criaturas que una vez fueron consideradas míticas o dudosas, han sido descubiertas y confirmadas por la ciencia. En los confines de la Tierra, donde la realidad se desdibuja y la imaginación se convierte en la guía, la criptozoología nos invita a explorar los límites de lo conocido y lo desconocido. A través de leyendas y avistamientos descubrimos un mundo donde las sombras guardan secretos y las huellas en la nieve son el eco de lo inexplorado. En este viaje hemos conocido a criaturas legendarias que habitan en el tejido mismo de nuestras historias y temores más profundos. Desde el majestuoso Bigfoot que se desvanece entre los bosques ancestrales, hasta el misterioso chupacabras que desafían nuestras nociones de la vida silvestre, cada críptido nos recuerda la maravilla y la incertidumbre de nuestro planeta. A través de las voces de criptozoologos apasionados y escépticos cautelosos hemos navegado por las aguas turbulentas de la especulación y la evidencia. En cada huella, en cada testimonio, encontramos un reflejo de nuestra eterna búsqueda de lo inexplicable, de nuestra necesidad de encontrar respuestas en los lugares más remotos y en las criaturas más elusivas. La criptozoología, más que un campo de estudio, se convierte en un testamento a la curiosidad humana, a la persistencia en la búsqueda de la verdad y al respeto por las historias que han moldeado nuestras culturas. En el corazón de cada leyenda descubrimos la conexión entre la naturaleza y el espíritu humano, recordándonos que en la vastedad de nuestro mundo siempre habrá espacio para lo conocido y lo asombroso. Así pues, mientras nos despedimos de este viaje entre mitos y realidades, llevamos con nosotros no sólo la memoria de criaturas extraordinarias, sino también la humilde certeza de que la belleza y el misterio del mundo natural nunca dejarán de sorprendernos y cautivarnos. Así concluye nuestro viaje por la criptozoología, con el eco de leyendas antiguas y la promesa de nuevas fronteras por descubrir.